Música Ramón, tú eres alumno del Summer Camp Ibiza versión 2019, cuéntanos cuál ha sido tu experiencia. Mi experiencia ha sido fantástica, las expectativas se han superado a las que tenía realmente, me ha gustado mucho las personas que me he encontrado, hemos creado una conexión muy potente, muy buena y yo creo que para el futuro va a dar muy muy buenos resultados y esto es solo el comienzo. ¿Sientes que has aprendido? Siento que he aprendido mucho, bastante. Tenía unos conocimientos y ahora creo que perfeccionando esto, creo que vamos a llegar o que voy a llegar a conseguir bastantes metas de las que pretendía llegar. ¿Qué tal te ha parecido el entorno donde se desarrolló? Es decir, la casa del Summer Camp, la habitación en la cual te alojabas, todo el entorno del cual te rodeaste estos días. El entorno es muy bueno, es un sitio muy relajado, es una zona donde hemos ido a hacer deporte por la mañana constantemente, hemos disfrutado la casa, nos hemos bañado, bueno, ha sido genial, la verdad, tiene mucho espacio, el sitio es de lo mejor de Ibiza. ¿Tuviste la oportunidad de hacer networking? ¿El tipo de personas que conociste fue una buena oportunidad para conocer gente? Fue una excelente oportunidad y una oportunidad que nadie se debería de perder, porque lo que se crea aquí ya es para toda la vida y eso no se puede conseguir en muchos sitios, eso es casi excepcional. Tú no vives aquí en Ibiza, tú vienes desde lejos, es decir, tuviste que hacer un esfuerzo para estar aquí una semana, ¿cierto? Yo vivo en Berlín y tuve que hacer un esfuerzo enorme para poder, porque tengo familia y bueno, he decidido hacer esta semana en el Summer Camp porque sabía que era ganar tiempo para estar más adelante con mi familia, eso estaba totalmente seguro. ¿Tú esto se lo recomendarías a las personas? ¿Tú qué opinas de esto? ¿Vale la pena venir? Se lo recomendaría al 100%, o sea, es una experiencia que nadie debería de perderse, porque al final todo lo que se haga en estos días, todo esto repercute en el futuro de uno, pues multiplicado por mil, por un millón y nunca se sabe. Ramón, muchísimas gracias. Federico, tú eres participante del Summer Camp versión 2019, ¿cuál ha sido tu experiencia? Una experiencia fantástica, de verdad, he conocido muchas personas interesantes, con las mismas metas que yo, los mismos sueños que yo, y hemos compartido mucho, hemos aprendido mucho, y bueno, obviamente un mentor increíble como tú, que nos ha aportado una información increíble, hemos, hemos aprendido más, hemos reforzado lo que conocíamos, estoy muy feliz, estoy muy feliz. Fue que irme, sí, de Barcelona, viajar hasta aquí, para asistir a tu seminario, tu Summer Camp, pero bueno, por esto se hace, se hace. Dices que en términos de conocimiento fue importante, otra variable es el networking, ¿fue para ti importante el networking que hiciste aquí, las personas que conociste? Cuéntanos un poco. Súper importante, súper importante, porque desde aquí me voy, además que con una caja de herramientas, de conocimientos, además reforzados, refinados, me voy con haber conocido a personas que son como yo, que tienen los mismos sueños que yo, que son ambiciosas, que les gusta el emprendimiento, les gustan las finanzas, el trading, las inversiones. En mi opinión, es muy importante conocer personas que les gusta lo que te gusta a ti, porque así compartes más, conoces más y puedes progredir mejor y entiendes que no estás solo, porque, como comentamos ayer, a veces uno se siente solo en el camino, pero cuando encuentras esas clases de personas, puedes ir como un equipo. Genial. En términos, ¿cómo fue, qué tal te pareció el sitio en el que se desarrolló el Summer Camp? El sitio en el que te hospedaste, el entorno en el cual se pasó la semana del Summer Camp, ¿cumplió tus expectativas? ¿Era un sitio idóneo, agradable? Cuéntanos algo. Es una muy buena pregunta, Ángelo, y yo creo que lo que ven ahí en esta cámara se comenta solo. Es un lugar espectacular, estamos aquí en Ibiza, la villa es una villa exclusiva, tiene todo muy cómodo, muy bonito. El mar, el agua del mar es increíble, sí, sí, es muy bonito aquí. ¿Esta experiencia es algo que recomendarías a otras personas hacer? Si la respuesta es sí, ¿por qué? Yo esto lo recomendaría a mi mamá, porque son informaciones que a lo mejor alguien ya viene con una base o ya ha estudiado, ya ha leído libros, ya ha hecho experiencias o cursos, o a lo mejor no, pero en los dos casos te aporta mucho y pues es información potente, es información, ¿cómo se dice? Incisiva, no sé si en español es correcto, bueno. Y te puede cambiar la vida, te cambia tu trayectoria, te perfecciona, digamos. Genial, muchas gracias, Federico. De nada, gracias, Ángelo. Muchas gracias, muchas gracias. Héctor, tú eres participante del Summer Camp Ibiza 2019, ¿nos puedes contar cuál ha sido tu experiencia? Bueno, mi experiencia en Summer Camp es la primera cosa que ha superado todas las expectativas que tenía. Aparte que creo que es una experiencia que te cambia la vida, te llena de una fuerza, una potencia. Cuando estás en este camino creo que es esencial y bueno, aparte de todo esto, creo que lo que hemos aprendido aquí es un material importantísimo, es una bomba y bueno, creo que es mi primer seminario aparte de todo eso, pero creo que continuaré a mantener esto. ¿Sientes que verdaderamente has aprendido, te ha aportado valor? ¿Sientes que has aprendido cosas nuevas? Sí, seguramente se aprende un montón de cosas nuevas, como material, como personal, como crecimiento personal, liderazgo, financieramente, se visualiza diferente de cómo uno entra a cómo uno sale. Cuéntanos del entorno, ¿qué tal te pareció la casa del Summer Camp donde te hospedaste, donde dormías, el entorno en el que estuviste esta última semana? ¿Qué tal te pareció? ¿Superó tus expectativas? Bueno, sinceramente, el lugar es espectacular, tiene de todo, teníamos por las mañanas el mar para ir a correr, piscina, aparte de eso el establecimiento, casa, espacios, espacios libres para, en los tiempos que teníamos libres, lugares para salir, un sinfín de cosas de hacer. Bueno, faltaba solo el tiempo. Cuéntanos un poco, el networking es una parte importante, ¿qué tal te pareció? ¿Te pareció interesante la gente que conociste? El networking, cuéntanos algo de eso. Súper importante, aparte de eso creo que el networking en este momento es indispensable porque creo que es la batería, la fuerza de crecimiento y bueno, me ha parecido espectacular, personas que he conocido aquí. Creo que el networking es propio lo que cualquier emprendedor, digamos, está esperando y creo que se ha creado un nuevo comité. ¿Esta experiencia del Sumer Camp es algo que recomendarías a otras personas? ¿Por qué? Bueno, sí lo recomendaría porque es un crecimiento que necesita cualquier emprendedor y aparte de eso es un crecimiento personal espectacular. Me he encontrado verdaderamente un cambio del antes y el después y creo que cualquier persona merece darse esta oportunidad. Vale, tú no eres de aquí de Ibiza, tú vienes de, creo que estás en Italia, es decir, tuviste que hacer un esfuerzo para venir aquí. Cuéntanos algo de eso, o sea, ¿no fue fácil estar aquí? Bueno, creo que sí, he requerido un buen esfuerzo, he requerido un buen esfuerzo porque aparte que yo también tengo una familia, tengo mi esposa, mi hijo y pues dejarlos una semana ha sido un poco duro, pero es una posibilidad que cualquiera se tendría que dar porque hay que visualizar el futuro, es una inversión a largo plazo. Vale, ¿lo recomendarías? ¿Es algo que recomendarías? Sí, lo recomiendo al 100% porque es una cosa muy potente que te ayuda en más en un montón de expectativas, no solo como financieramente hablando, sino personalmente y en todo tu entorno. Vale, Héctor, muchas gracias. Muchísimas gracias, Héctor. Cuidado. Pedro, tú eres participante del Sumer Camp Ibiza 2019. Sí. ¿Nos puedes contar algo de tu experiencia? ¿Cómo han sido estos días? Pues si tuviera que hablar de mi experiencia aquí, diría que ha sido irrepetible. Han sido unos días que se han pasado volando, en los que hemos aprovechado para aprender muchísimo, disfrutar aprendiendo, que creo que es algo a lo que no está siempre uno acostumbrado, conocer gente que está en tu mismo camino y darte ese empujón en tu crecimiento personal y en alcanzar tus metas. Pedro, cuéntanos algo acerca del sitio donde se desarrolló el Sumer Camp. La casa, el lugar donde te hospedaste, el ambiente, el entorno, ¿era agradable? ¿Cumplió tus expectativas? ¿Cómo fue? Absolutamente, nos encontramos en un lugar idílico para aprender. Un pedazo de mansión en Ibiza, a cuatro pasos contados de la playa, rodeados de naturaleza, bueno, ya lo verán cuando vengan. Un lugar para hacer deporte, para poder salir a correr, para poder entrenar, para poder aprovechar esta experiencia al máximo. Creemos que una parte importante es el networking. ¿Para ti personalmente fue importante el networking que hiciste aquí, las personas que conociste? ¿Diene tu opinión? Totalmente, totalmente. Cuando empiezas en este mundo del desarrollo personal, del crecimiento, empiezas a leer libros, a cultivarte como persona en muchos aspectos de la vida, empiezas a sentirte solo, empiezas a... Sientes que tu entorno se queda un poco atrás y venir aquí y poder compartir esto con otras personas que están alineadas con tus objetivos, ver que hay gente que no solo está a tu nivel, sino que está más allá, que ha avanzado muchísimo más en el camino que tú quieres recorrer, te da otra perspectiva y una motivación que esto ya te lo llevas para el resto de tu vida. Pedro, tú no vives en Ibiza, tú por profesión vives en otro sitio. Es decir, tuviste que hacer un esfuerzo para estar aquí una semana, ya sea por vacaciones, organizar tu tiempo. ¿Qué tipo de esfuerzo tuviste que hacer? ¿De dónde vienes tú? Pues yo soy de Tenerife originalmente, pero actualmente resido en Inglaterra, en el país al que me fui para aprender inglés y trabajar y empezar a crecer. Creo que salir de tu país para empezar a ver el mundo es algo importantísimo. Allí es donde empecé a interesarme por el desarrollo personal, por el crecimiento y conocí tu canal. Y una vez te metes en este mundo, empiezas a leer, quieres más, quieres más, quieres más, quieres más. Y el Summer Camp es una oportunidad increíble precisamente para eso, para crecer. ¿Qué tuve que hacer? Pues trabajar mucho, echar muchas horas, acumular el suficiente dinero para poder pagar información de calidad, que es la que al fin y al cabo te va a potenciar tu vida y elevar tus estándares, tus objetivos al siguiente nivel. Pedro, ¿esto es algo que tú recomendarías a otras personas? Si es así, ¿por qué? Totalmente, totalmente. Uno cree saber lo que quiere, tiene unas metas medianamente establecidas. Y el Summer Camp es una oportunidad excelente para, sabiendo dónde estás y sabiendo a dónde quieres llegar, marcarte como baldosas en tu camino, darte esa hoja de ruta para alcanzar tus sueños. Claro, muchísimas gracias. Oye, encantado. Por Dios, faltaría más. Muchas gracias.